UPV Study Abroad es un programa que ofrece la oportunidad de estudiar en la Universitat Politècnica de València, gracias a los convenios que mantiene con universidades norteamericanas. Por ello, y con la finalidad de fortalecer la relación entre la UPV y las instituciones académicas integrantes del Consorcio de Estudios Universitarios en el Extranjero, se ha organizado el Encuentro Anual DUSAC en el Campus de Vera. A la jornada se han sumado representantes de 66 universidades. Nosotros somos unos socios estratégicos de USAC que están en contacto con las universidades de Estados Unidos y a través de ellos es un canal para atraer alumnos de Estados Unidos. Entonces han querido conocer la UPV y organizar aquí una jornada en el día de hoy para presentar a los representantes de las universidades de Estados Unidos cuál es la UPV y las posibilidades que hay para poder venir aquí sus estudiantes. Cabe recordar que a través del programa UPV Study Abroad puede seguirse un año completo, un semestre o un curso de verano en la Universitat Politècnica de València, bien en inglés o en español, porque lo que se busca, independientemente de la duración o el campo de estudio elegido, ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas, es que el alumnado amplíe su conocimiento de otra cultura y enriquezca su formación. Son cursos que se imparten para alumnos de Estados Unidos, formación reglada para ellos, puesto que luego convalidan los cursos por sus créditos ahí en Estados Unidos y en nuestro caso son cursos, la mayoría de ellos específicos, hechos a medida con el formato que requieren las universidades americanas. Hasta la fecha, en el marco del programa se han impartido 356 cursos, lo que equivale a algo más de 13.000 horas de clase, y han participado 1.591 alumnos y cerca de 260 docentes. Una iniciativa que pusimos en marcha en el año 2015, donde empezamos a ver la posibilidad de ofertar cursos en la UPV para alumnos de Estados Unidos. A partir de ahí, ha tenido el programa una evolución creciente, y cada vez es más demandada la UPV y continuamos creciendo. El Consorcio de Estudios Universitarios en el Extranjero lleva proporcionando al alumnado universitario estadounidense programas desde hace 37 años, contribuyendo a su vez a la internacionalización de las universidades miembros del consorcio. Actualmente, USAC cuenta con más de 30 programas repartidos por países de todo el mundo. Gracias. ¡Gracias!